les voy a contar algo que me pasaba bueno me encontraba en la terraza de mi casa con mi mejor amiga bebiendo una enlatada cuando le vi en el cuello una munición de adorno y se me viene en la cabeza porque no les enseño a prender fuego con la pólvora de emulsión pero como es adorno no tiene pólvora entonces bueno ya les voy a enseñar siganme viendo fuertes dañados que me encontré por ahí porque no tenemos munición vamos a sacar solamente la polvo y síganme viendo necesitamos alambre lentamente vamos abriendo aquí se pueden dar cuenta el iniciador lo que a nosotros nos interesa es la pólvora que hay adentro siganme viendo me vine por acá porque está venteando acá arriba en la terraza ahora sí viene el otro el alambre en el martillo y esta cosa es real y jodas ah 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 ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! Lo importante era crear fuego. Bueno, ahí ya lo vemos. ¡Qué chille!